De los corridos que sonaron en el 2012, compa Abraham, se llama Spyro Y puro ser tres, mi compa Nene, jálese mi compa Chava Puro ser de la clase, viejo, dice No hay dudas, muy cierto, déjenme le explico Si existen milagros como el que ha pasado Fue una historia cierta, no estaba soñando De la camioneta me estaban tirando Brotaba la sangre y corría por mi pecho Fueron cinco balas, me pegaron viejo Pero no gozaron, no me vieron muerto Con una sonrisa les dije yo riendo No conozco envidia, pero sí el respeto Respeto al que merece, denlo por hecho Mi nombre no digo, pero sí me apodo Me dicen Spyro, tranquilo a mi modo Voy a organizar una fiesta Y va ahora que venga alta clase Y nos toque unas horas A mi compa Freddy, también compa Chino Háblenle a Fernando y al Chris, mi sobrino En buenas y malas sé que están conmigo Mis hijos, mi esposa, los quiero y les digo Para siempre ustedes serán mi alegría Ya saben que por ustedes doy la vida Quiero agradecerle a mi madre querida Por haber sido fuerte por esas caídas Hermano, muy pronto saldrás de ese encierro A mi padre un abrazo que estás en el cielo Santo que me cuida, San Judas, Tadeo Con fe yo he logrado metas y deseos Me gusta lo bueno, vinos, carros nuevos Y en Samenardino es donde me paseo Michoacán te extraño, pronto voy a verte Ahí en la piedad voy a ver a mi gente Pero ya quitado estoy de aquel pendiente Sigo siendo el mismo Spyro para siempre